La reforma tributaria enviada a la Asamblea Nacional el miércoles pasado no implica un paquetazo. Lo señala el Ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien justificó algunos de los aspectos del proyecto de ley. Un límite a la deducción de gastos personales y el fortalecimiento de los medios electrónicos de pago son algunas de las propuestas dentro de las reformas. Juan Carlos Aisprúa nos amplía su contenido. Durante un conversatorio con los medios este lunes, las autoridades del Frente Económico defendieron el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador, que desde la semana pasada está en manos de la Asamblea Nacional para su análisis. Carlos de la Torre, Ministro de Finanzas, dijo que no se trata de un paquetazo. Se ha configurado todo un programa económico en el cual no ha habido un paquetazo. Como ustedes verán, no ha habido un incremento en los precios de los combustibles, no ha habido evidentemente un incremento en los precios de los pasajes, no ha habido un incremento en las tarifas eléctricas. El proyecto de ley plantea algunas reformas a varias leyes en materia tributaria, entre ellas un límite a la deducción de gastos personales según el número de cargas familiares. La propuesta señala que tendrán la posibilidad de deducirse hasta 14.667 dólares, como se aplica actualmente. Solo quienes tengan más de tres cargas familiares, una carga con enfermedad catastrófica, una carga con discapacidad del 30% o quienes ganen menos de 3.000 dólares. Con la reforma, el monto a deducirse baja a los 12.419 dólares para quienes tengan dos cargas familiares, lo que implica que este grupo pagará más impuesto a la renta. Por ejemplo, un contribuyente con dos cargas familiares, que en 2017 pagó por este tributo 915 dólares anuales, podría llegar a pagar en 2018 1.245 dólares de impuesto a la renta, es decir, alrededor de 330 dólares más. Leonardo Orlando, director general del Servicio de Rentas Internas, afirmó que este cambio representa equidad tributaria. Es una tributación totalmente justa, equitativa y progresiva. ¿Cuánto es el porcentaje? Menos del medio por ciento, aproximadamente un medio por ciento del total de la población económicamente activa. Estamos hablando que puede ser entre 40.000 y 50.000 personas. Otro aspecto que señala el proyecto de ley es el fortalecimiento de los medios electrónicos de pago. La gerente general del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, reveló que en la reforma el concepto de dinero electrónico desaparece y que de aprobarse el proyecto, la banca privada se encargará de dar este servicio que actualmente es manejado por el Banco Central. La Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera establecerá el mecanismo para hacer esa transición. Ya no va a ser una opción que las personas que tengan cuenta de dinero electrónico las sigan manteniendo en el banco, las podrán hacer el traspaso a su institución financiera pública, privada o cooperativa. En este aspecto, la propuesta establece además que los retiros en efectivo de más de 4.000 dólares pagarán un impuesto de entre 0,5 por ciento y 2 por ciento. Uno de los objetivos del gobierno es desincentivar el uso de dinero en físico, que según las autoridades le genera un mayor costo al Estado. La tarde de este lunes, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, admitió la reforma que será tramitada por la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional.